Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretenimiento TVN. Qué bueno saludarlos de nuevo y con una sección diferente, una sección musical para animar este martes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales quienes nos van a hablar sobre sus próximos sencillos y sus nuevos proyectos. ¿Qué les parece si comenzamos con el género femenino y vemos este videoclip de Nathalie Te Cuento? Hola amigos, mi nombre es Nathalie Jacim, dominicana, bailadista, cantautora. Tengo ya nueve años más o menos en la música, cantando lo que son historias escritas por mí. Mi primer disco se llamó El Espejo de Tus Ojos. Trató básicamente de lo que más disfruto de una persona que son sus ojos. Yo creo que la mirada es el único órgano que no necesita hablar o emitir ningún sonido para decirlo absolutamente todo. Ese disco me llevó a grandes escenarios y a compartir escenarios con artistas de la talla de Christian Castro, Luis Fonsi, Jesse Joy, Rake. Gracias a ese disco, pues obviamente pude continuar con mi carrera artística, que hoy en día vengo a presentarles el disco Te Cuento, que lleva de insignia el nombre de Te Cuento, que es el sencillo que estoy presentando ante ustedes. También es una recopilación de historias que quiero contarles, quiero hacer una intimidad entre nosotros dos para eso, para contar mis historias y que ya no sean solamente mías. Te Cuento habla del amor propio, de amar, pero amar sin ningún tipo de presunciones ni quitando a un lado esas barreras que nos dan los estereotipos. Por eso yo les digo a la gente que es bueno amar, sí, pero es bueno saber hasta dónde somos nosotros prestos a amar y qué tanto me conozco, porque solamente conociéndonos cada uno de nosotros vamos a saber el valor que le damos a nosotros como personas y al amor que le damos a la otra persona. Por eso digo que se debe de amar por voluntad y no necesariamente porque te obligan o te lo imponen. Por eso quiero presentarles este videoclip de Te Cuento. Te Cuento Que he perdido la vergüenza para hablar Para contarte todo lo que me ha hecho mal A pesar De que veo su reflejo en este mar Te Cuento Hace un par de libros que yo soy más sabia Y que no me hace falta su llamada O al menos eso creo yo Me lo repito hasta creer que esto es verdad Perdi un amor, perdí mi tiempo y la cordura Las máscaras que me mostraban tan segura Pero he ganado tanta valentía Fortaleza en las cosas que antes no tenía Y he logrado encontrar la salida El videoclip Te Cuento para mí fue como pensarme como en una gran película Fue grabado en República Dominicana en la zona colonial Y fue con un crew de casi 40 personas de cine Involucrados en la producción del video La historia detrás del video es Tratar de darle vida a las letras de la canción Te Cuento Pero pensando que te voy a poner dos personas perfectas Un maniquí varón y un maniquí mujer Y esa perfección que se ve aparentemente por lo externo Está empañada con palabras De adjetivos, subjetivos, cosas negativas, miedos, errores, sombras Que a lo mejor no se muestran Porque entendemos que si mostramos esa parte de nosotros Entonces no vamos a ser aceptados Y la realidad es esa Que yo quisiera que todo el mundo, incluyéndome Borráramos esos estereotipos y esas cosas negativas que tenemos O que pensamos que tenemos Y que si las mostramos entonces no vamos a ser perfectos Ante la mirada de otros Y es todo lo contrario Yo creo que con esas sombras y esas manchas Que hay en nuestro pasado Nos hacen ser mejor personas Y nos hacen ser el ser humano que hoy podemos ser Y que quisiéramos ser en un futuro Pueden seguirme en todas las redes sociales Como arroba natalijacim Y el disco completo pueden encontrarlo En cualquiera de sus tiendas digitales favoritas Continuamos con música Pero esta vez nos trasladamos al género urbano Donde Samer nos va a presentar su nuevo sencillo Como amigos Veamos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está la gente? Que está bien De estar sintonizando TVN Noticias Mi nombre es Samer Y quiero darle muchísimas gracias por la sintonía Y por el espacio de estar acá Soy un artista de género urban funk Lo llamo un poco así porque Bueno, aparte de que también canto urbano Mezclo ritmos electrónicos y urbanos También mezclo mucho la guitarra Y lo que es el blues, el funk En muchas de esas canciones Entonces, bueno Les invito a escuchar mi música A través de arroba samermusica Allí están todos los links Y todo mi trabajo promocional Como amigos Es el tema que estoy ahorita promocionando Es un tema que nace de mi autoría Yo no le he hecho el muerto a nadie Realmente todas las canciones que compongo Son por experiencias personales Y bueno Primero surgió como con una melodía En mi cabeza Luego hice la canción como tal Lo produje allá en Venezuela Con un productor llamado UX Y tuve el honor de hacer el videoclip Con un gran director allá Que se llama Guillermo Figueredo Que de verdad Quedó muy 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 chévere Tienen que buscarlo en el canal de YouTube Y compartirlo si les gusta de verdad El tema se llama Como amigos Trata sobre esas relaciones Cuando tú cometes muchos errores Pero llega un momento Donde tú te sincerizas Y los asumes Y así no importa Que quedes como amigo con esa persona Siempre quieres estar al lado de ella Mírame a los ojos Y verás Que no te miento más Que digo la verdad Contigo quiero estar Solo dame una oportunidad Para dejar atrás Aquello que hice mal No volverá a pasar Y ya Tú pronto sabrás De toda la verdad De mi intimidad Saber Que mi voluntad Siempre vale más Para mejorar Quiero que sepas Que siempre estaré contigo Aunque sea como amigo Siempre mi amor será sincero A pesar de mis estúpidos Y grandes defectos Quiero que sepas Que siempre estaré contigo Aunque sea como amigo Siempre mi amor será sincero A pesar de mis estúpidos Y grandes defectos Quiero estar contigo Aunque sea como amigo Bueno, los invito a que sigan todas mis redes sociales Son arroba samermusica Mi página web es www.samermusica.com Allí están todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Canal de Youtube Samermusica Como tal Ahí están Pueden darle like Pueden comentar Compartir Yo soy la persona que maneja mis redes sociales Así que siempre estoy allí Generando contenido Y respondiendo a todos esos comentarios Esas buenas vibras Que siempre me mandan Espero que les haya gustado Estas nuevas propuestas musicales Esto ha sido todo por hoy En Entretenimiento TVN Nos vemos en una próxima emisión De TVN Noticias Recuerden Yo soy Luisa Rodríguez Chao, chao 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 Chao